Música Nos hemos ido a recorrer casa por casa en esta situación y condición. Algunas personas han demostrado en el momento la enfermedad, otros me han entregado unas historias clínicas. Música Un compromiso que hicimos la semana pasada y que estamos cumpliendo, que es un propósito de comunidad. Por supuesto tenemos que venir a verificar los temas, se va a hacer con una brigada ya específica con la S. Barranca Bermeja. Tenemos una unidad móvil de la S. Barranca Bermeja, donde va a venir el médico odontólogo, va a venir justamente la enfermera jefe, algunas auxiliares para todo lo de salud pública, vacunación, la revisión médica, y aspiramos pues a encontrar unos casos de salud que se puedan subsanar. Música 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 Música